La isla que es un viejo castillo, plagado de leyendas y historias por su pasillo, donde descansan katanas en el altillo. Allí no se acaban las ganas, si los papelillos, aquí. Aprendí a dialogar, para convivir, a rapear, a sufrir, a ser versátil y sutil. Soy otro caso es Levi, mi padre es la estricta, y el límite de mi antonismo es un botellín. Seguro que te acuerdas de mí, el límite es la vida en sí, deseas no haberme conocido aquí. Si no eres todo lo bueno que pensabas, será tu fin. Veterano, alcoholista, bebo hasta olvidar el pin. Ando con locos como Odín y sin un chelín, la bola de billar del calcetín, espalda el maletín. La música brota del plástico al fin. A las últimas generaciones, soy poco afín, soy el comodín. Enamorado de esta mierda, igual que de Drácula, me anuló sin casi de alevín. Como fin corin lo puedo sentir, viniendo en el aire rap, lluvia de jazmín en el jardín. Desecho chicos del maíz, el viento que agita la cebada, el adelanto por la derecha el primer esbrín. Tu juego es para mí, sípido como cerveza sí, mueve de ella y engañame, hazme sonreír. Qué grande, qué grande, qué grande. Se está de puta madre aquí, vean el que lo sabe. Se está de puta madre, cabrones, no todos dedicados a mis comunidades. Lástima que las cervezas estén tan leves. La próxima vez mandaremos una unidad móvil. Y bueno, basta de monólogos por este tema, algunos lo conocerán. Y todos sabemos que en verdad, todo para nosotros no es suficiente, hermano. ¿Por qué? Porque si quieres te enseño la libreta. La conocí desde el...